madre mía mira qué frío que hace muy buenas amigos que frío llevo el abrigo aquí puesto vale pero como vas a conducir no me lo pongo ojo segundo día en madrid segundo día y vamos a ver a luis que teníamos ganas de verle porque ya hace más de un mes y medio que no le visitamos pero que ocurre que como sabíamos que veníamos en esta fecha pues era una tontería el coger un tren específico para venir tres o cuatro días antes aquí a verle la verdad que no creía yo que fuera necesario entonces ahora vamos a verle y siempre os digo a ver si podemos grabar algo con luis a ver si podemos grabar algo con luis y creo que hoy va a ser el día porque ya tengo más confianza con él le puedo decir luis grábame haciendo los ejercicios que hacemos allí en sus instalaciones para que vosotros lo veáis un poquito y sobre todo para que él nos valore ostia que está helado esto tío fijaros para que él nos valore cómo estamos así que vámonos a ver a luis a no me acuerdo la calle de buscar en el google maps esto está helado si cuando yo digo que aquí hace frío es por algo porque yo estoy heladito chicos heladito es cierto que voy un poco fresco porque voy fresquito la verdad pero bueno ya nos iremos aclimatando pero nos quedan hoy es lunes martes miércoles y el jueves no volvemos el jueves por la mañana temprano volvemos porque ya entramos a trabajar en decalón a media tarde a las entró a trabajar al final así que vámonos para allá venía yo muy tranquilo y digo voy con tiempo no hay problema nacho ni mi hijita que llegamos tarde porque estoy acostumbrado a llegar y aparcar aquí no va a llegar y como aquí es una zona de oficinas pues no hay hueco es que esto madrid chico es que yo he perdido ya este concepto de ciudad porque allí llego y no me cuesta aparcar en los sitios estoy hablando de jerez de cádiz bueno de cádiz si es más complicado pero estamos acostumbrados a otra cosa que por ejemplo yo el trabajo voy y tengo aparcamiento y tengo vuelvo por todos lados aquí esto para encontrar un aparcamiento vamos una puta mierda una puta mierda pero me imagino que es porque es por la mañana porque por las tardes siempre hay aparcamiento es que esto es zona oficinas veis están aquí haciendo oficinas nuevas entonces me imagino que es por eso porque hay mucho trabajo y mucho mucha gente por aquí danzando hay pollitos pollitos las grandes ciudades las grandes ciudades que a nosotros ya nos gustan por eso salimos huyendo de madrid para refugiarnos en en el sur de españa que se vive mucho mejor a mi modo de ver es más tranquilo más pausado no tantos coches todo un poquito más barato se come de puta madre bueno vamos voy a hacerlo de nuevo vale venga déjame llevarte relaja las piernas subes baja en el lumbar las primas puntas si me das venga dame hacia la ventana dame ahí sigo 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 eso baja para aquí y trabaja desde aquí todo todo sigo estamos haciendo Nacho cuéntame no cuéntame tú por fin conocéis a Luis tanto como habéis pedido que quiere a Luis aquí le tenéis y gracias por prestarte un placer el palpaciones hace palpaciones y nada pues aquí estamos trabajando la musculatura de la flexión de columna sobre todo ahora mismo aquí el oblicuo externo oblicuo externo abdominal lo que buscamos es que la musculatura nos responda y que lo traiga al trabajo que hacemos de manera que cuando luego vayamos a correr pues el músculo en este caso el oblicuo externo nos responda y la eficiencia de la carrera mejore porque aquí al paciente que está hoy es día activación pero... mañana tiene carrera a por todas y en vez de venir a activación hacemos un trabajo de fuerza porque eso es un trabajo de fuerza ¿verdad? y mañana va a volar yo estoy seguro estoy en 53 kilos de eso me ayuda a volar vamos a hacerlo de nuevo desrelajame la pelvis sube despacio muy bien junto piernas relajame la pelvis búscame el apoyo lumbar y búscame el trabajo aquí desde la fricción lateral ahí intentando acercar la cresta ilíaca ahí hacia la costilla venga voy junta piernas cuida la pelvis que no se mueva apoya la lumbar dame sigo y aguanta aguántalo fuerte 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 ah relajase muy bien subimos subo rota interno venga vamos dame aquí desde la rotación eh lumbar apoyado rotas junta piernas dame dame bueno aquí le cuesta eh aquí le cuesta vale relajas vale vamos a mejorar ahora voy al oblicuo interno eh del abdomen entonces ponte colócate de lado por fin pudimos grabar a Luis porque estaba deseando que todos vosotros los conocierais la verdad que me ha dicho que la cosa va mejor hoy sobre todo nos hemos centrado en lo que es la parte de arriba la parte superior escápula eh oblicuo rotadores y la verdad que que él dice que voy mejor que todavía queda mucho por mejorar como es lógico y después del entrenamiento que hice ayer con Javi la verdad que que no me he encontrado ningún tipo de molestia ni sobrecarga ni nada y él me ha dicho que que hice bien en entrenar ayer que no hay problema y lo más seguro que ya a partir de ahora vale a partir de un par de semanas dos tres semanas ya eh en tenemos específicamente para montaña él nos lo ha recomendado que que para montaña mejor ya que no que no toquemos tanto asfalto y que si nuestro deporte la montaña pues que nos centremos un poquito más en ella así que muy contento la verdad que gracias a él también a Juan Carlos el podólogo todo ha ido mejor yo estoy muy muy feliz porque van saliendo las cosas ahora pues entrenar de otra manera más adelante intentaremos venir una vez al mes para visitarle pero es que es que lo más gracioso de todo es que los cabrones estos que vienen aquí a verle como Javi por ejemplo Javi es un cabroncete vienen ellos no van al gimnasio vale esa gente no van al gimnasio eh que hacen van a las máquinas que están ahí con Luis hacen un día media hora y otro día hace las palpaciones las palpaciones en verdad de fuerza ahí ya estás haciendo un entrenamiento de fuerza entonces eso le sirve para mejorar y como dice él dice es que los tengo los tengo como un pincel si es que los tengo perfectos como los va a tener perfectos si vienen dos veces a la semana a verte así así yo también pero bueno nosotros nos conformamos con lo que tenemos que es una pena solo poder venir una vez al mes pero bueno para eso hacemos el entrenamiento de poleas el entrenamiento de poleas es complicado es duro por sobre todo la cabeza porque porque tú tienes que entrenar solo lo mismo que te coja él y te diga pam 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 y te corrija porque como habéis visto lo que era el cemeterio le mueve para que haga el músculo el músculo no tiene fuerza no se hace no funciona y cuando él te hace las palpaciones de repente todo va en sintonía pam 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 el músculo responde el músculo va entonces eso es lo que estamos mejorando con él y haciendo y como funciona tanto pues venimos a verle y sorpresitas que va a traer él y que van a mejorar sobre todo nuestro rendimiento deportivo una cosa que está tanteando que está esperando que le den sanidad y puedan utilizarlo porque ya tiene la patente y es un máquina es un cabeza inquieta como yo que no estamos paraditos nunca y siempre haciendo cositas e intentando mejorar para los pacientes él y mejorar pues en mis aspectos deportivos la verdad que ha sido una suerte encontrarle y que se cruzará nuestra vida gracias a Javi Javier Bores que nos lo recomendó ahora vamos al centro a comprar compritas ya en o